La familia, le agradecemos a nuestra madre de Zapopan su visita, le agradecemos a Dios nuestro Señor, la lluvia que nos manda hoy, que nos recuerda que Él está siempre con nosotros, que nos ha dado un buen temporal y por eso damos unas gracias porque nuestra madre llega a su casa de la Sagrada Familia con lluvia. Vamos a darle un fuerte aplauso al general a nuestra señora de Zapopan. Vamos a prepararnos para cantar juntos la Salve. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María, líbranos de las tristezas de esta vida y concédenos disfrutar de las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!